Mientras esto ocurría, la policía seguía las pistas del presunto homicida a punto tal que logró acorralarlo, lo detuvieron e inclusive incautaron el arma que habría sido utilizado para asesinar a este hombre. Acabecido el hecho de homicidio en horas de la mañana, acá en Moscone, en 2600, Villa Gobernador Galvez, se logra establecer a quién es el autor del hecho, y en horas de la tarde se procede a la detención de él junto al secuestro del arma de fuego que tenemos aquí, una pistola Tauro 9mm con los cartuchos, y había caído en el barro, semienterrada estaba. ¿Dónde fue que se lo encontró y qué características de esta persona tiene antecedentes? ¿Conocía la víctima? Claro, son ambos sujetos de malvivir con antecedentes penales, había una rencilla previa, en horas de la madrugada aparentemente el obsiso, por las declaraciones que tenemos, como le había tirado unos tiros a este en su domicilio, y este repele la agresión con esta pistola que tenemos acá, dándole muerte a este sujeto de 22 años. ¿Quién fue la persona o el dato que aportaron para poder dar con...? Bueno, tenemos familiares y tenemos testigos que están en etapa de investigación, secreto sumarial, con la fiscalía de homicidio del doctor Bianchini. ¿Se sabe cuáles eran los conflictos, de qué tipo, de qué características? Sí, conflicto de elementos de malvivir, justamente, quizá un compartimiento en algún penal o del mismo barrio que surgió y terminó en esta... desencadenó en esta muerte. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora? Bueno, están todos en manos del fiscal, como les mencioné, siguen los peritajes en el arma, estamos esperando la autosia, pero todo va a un buen puerto, un excelente trabajo, quiero recalcar el trabajo de la subcomisaría 26, que depende de orden público, los lineamientos nuevos que tenemos, de atacar rápido estos delitos en forma inmediata y con buenos resultados. Usted me mencionaba que el arma fue encontrada en el barro, ¿esto fue por un intento de descarte? Descarte, salió corriendo y sí, la quiso arrojar, terminó en una zanja, bueno, muy contento por este trabajo.